¿Qué tal amigos? Un gusto podernos encontrar a partir de este sábado 16 de diciembre en todas las novenas de Navidad preparatorias al nacimiento espiritual de Jesús en el corazón de cada uno, en el corazón de las familias y en el corazón del mundo de los creyentes, del mundo cristiano. Todos los días en YouTube, en Facebook Live, en todas nuestras redes estaremos acompañándolos con la novena de Navidad y será una alegría poderlas compartir en familia con todos ustedes y una excelente preparación para vivir este hermoso tiempo que ya nos llega de la Navidad del Niño Jesús. Cordialmente, muy invitados todos. Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del libro de Sirácida, capítulo 48, versículos 1 al 4, 9 al 11 Surgió Elías, un profeta como un fuego, cuyas palabras eran horno encendido. Les quitó el sustento del pan, con su celo los diezmó, con el oráculo divino sujetó el cielo e hizo bajar tres veces el fuego. Pero, ¡qué terrible eras, Elías! ¿Quién se te compara en gloria? Un torbellino te arrebató a la altura, tropeles de fuego hacia el cielo. Está escrito que te reservan para el momento de aplacar la ira antes de que estalle, para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Dichoso quien te vea antes de morir, y más dichoso tú, que vives. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 80 Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13. Cuando bajaban de la montaña, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos decir que esta próxima Navidad es una triple fiesta. La fiesta de la vida, 1. La fiesta de la familia, 2. La fiesta de la salvación, 3. Necesitamos disponer el corazón para que esta celebración sea verdaderamente su celebración en el corazón, en la vida personal. 1. Fiesta de la vida. Reconocemos que celebramos un recién nacido, que no llega solamente a la familia de Nazaret, sino a la humanidad entera. Descubrimos que el más grande regalo que Dios da al hombre es la vida, y el más grande regalo que el hombre da a Dios es vivir bien, en rectitud y en esperanza y amor, su propia vida. Hoy, sin embargo, reconocemos que hay infelicidad, guerra e injusticia, que a los hombres falta alegría de corazón, que a veces tenemos relaciones de pareja y de familia sin amor y sin paz, que a veces tenemos relaciones laborales y humanas de tedio y de rutina. 2. Reconoce hoy que la vida es una sola, que el tiempo pasa inexorablemente, que estamos llamados a vivir el hoy de la vida con pasión, con intensidad, con fuego, dejando atrás la tibieza, la mediocridad, la falta de conciencia y de luz para asumir nuestra vida como debe de ser. La vida es simplemente un camino que se anda confiando en Dios, dejando atrás los miedos, asumiendo cada meta de la existencia con ilusión y esperanza, creyendo que el futuro, el mañana puede ser mejor. Vivir con amor, vivir con entrega, vivir donándonos nosotros mismos, es la gran meta, la gran razón de la existencia. Pero hay un segundo motivo para reconocer en la Navidad y la fiesta, ya no de la vida, sino de la familia. Es que como habíamos dicho al comenzar esta reflexión, no se entiende el nacimiento de un niño sin una mamá y un papá sin una familia. Por eso la Navidad se celebra en familia, no con los extraños o no con amigos de ocasión. Es que después de la vida personal, la familia es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Reconocemos que los grandes valores de la existencia, principios rectores que los van a fortalecer y iluminar en distintos desafíos de la vida, se aprenden en familia. Estos grandes valores son, por ejemplo, el amor, el respeto, la oración y sentido de trascendencia, la honestidad en el trabajo, el servicio a los demás, la responsabilidad frente a los compromisos, el compartir y el dialogar en pareja y familia, el perdonar las ofensas. También decimos que si en la casa aprendemos todo lo bueno de la vida, quizás en la calle aprendemos lo malo, lo oscuro y lo torcido, cuando hay mentira, astucia, manipulación de uno por otro. En esta próxima Navidad, aprovecha el tiempo para renovar tu familia, para sanar las heridas de tu corazón, para alimentar el hogar en el amor. Finalmente, en un tercer sentido de la fiesta de Navidad, hablamos de la fiesta de la salvación. Hoy reconocemos que nuestra mayor ceguera, como lo decíamos ayer, es no sabernos ciegos. Nuestra mayor esclavitud es no reconocernos esclavos. Nuestro mayor pecado es no descubrir lo necesitado de salvación. Es que Dios, en la pobreza de un recién nacido, desechado por los hombres, acogido por los animales, y al final de su vida muerto en una cruz, Dios viene a salvarnos, viene a sanarte de tus heridas, viene a rescatarte de tus esclavitudes, viene a liberarte de tus cadenas interiores. Pero no buscaremos a ese recién nacido salvador de nuestra alma interior, si primero no te descubres esclavo y atado por tantas cadenas del mundo. Hoy, que el Señor, en esta lógica maravillosa de manifestarse desde la pequeñez de un bebé, Él nos permita disponer el corazón para que más allá del bullicio, la pólvora, el licor, las compras, la música, recibamos lo más grande que podemos recibir en esta Navidad, al mío Jesús, como salvador en nuestro corazón. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo, que se ofrece por nosotros ante el Padre, y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia, y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace a la Iglesia.